Tú has vivido eso, ¿no, Yalitza? Racismo, clasismo, discriminación, violencia de género, machismo. Sí, lo he vivido en todos los aspectos. Cuando vi las críticas y los chistes, ¿cómo mandas eso? Es que es un chiste, güey. Estás permitiendo que continúe. Es una discriminación. No es chistoso. Si no pones el alto, te vuelves en un cómplice más. Yo admiro a mi mamá y estoy 100% segura que sus hijos la admiran a usted. Porque el primer ejemplo y modelo que tenemos es nuestra mamá en casita. Si tú eres de las personas que les interesa ser parte del cambio de conciencia para acabar con la discriminación a las mujeres o a cualquier otro grupo, con la injusticia, con la presión a los indígenas, quieres ser parte del cambio, este podcast te va a gustar. Porque desde el Museo de Memoria y Tolerancia tendremos a nuestra querida Yalitza Aparicio, acompañada de una gran abogada, Anacatiria Suárez. Y juntas nos van a mostrar y nos van a inspirar cómo poder ser parte de este cambio de conciencia. Es el episodio 191. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Yalitza Aparicio ha sido incluida en la lista de las 100 mujeres más influyentes en el mundo, nacida en Tlaxiaco, Oaxaca, orgullosamente indígena, docente de profesión. Es la segunda mujer mexicana en ser nominada como Mejor Actriz al Premio Oscar después de Salma Hayek por su interpretación como Cleo en la película Roma de Alfonso Cuarón. Y hoy también es activista por los derechos de las mujeres y la gente indígena. Ana Catiria Suárez es una de las abogadas más influyentes y determinadas de México, licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, autora del libro En Legítima Defensa, miembro del Mecanismo de Protección para los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y fundadora de Voces Humanizando la Justicia. Yalitza Aparicio y Ana Catiria Suárez están en el podcast. Qué gusto tener a dos mujeres mexicanas, empoderadas, fuertes, activistas y muy valientes. Bienvenidas al podcast, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Marco, gracias a ti por la invitación. Gracias, Ana Catiria. Yalitza, qué gusto conocerte por fin. Pues por fin nos conocemos. Tanto tiempo de verte en televisión y ahora aquí. Gracias, Ana. Gracias, Ana. Y esa sería mi primera pregunta. ¿Cómo una actriz mexicana que la hizo en Hollywood, cómo se junta con una superabogada activista que ha literalmente salvado a mujeres, protegiéndolas y dándoles a conocer sus derechos? ¿Cómo se establece esa conexión? Pues exactamente por eso. Ella es una mujer tan fuerte que te da ese aliento de seguir adelante y es ese ejemplo de una mujer empoderada. Y justo cuando yo comienzo a buscar como asesorías de... Yo necesito informarme sobre los casos que suceden de feminismo o feminicidios y todo lo que sucede en nuestro país y es así como llegó a su libro, que es un libro en donde cuando yo la estaba leyendo y cuando la conocí la interrogué casi hoja por hoja, donde yo le decía, hablas de tantas cosas que me pongo a pensar que la edad que tengo, los momentos que he vivido, no puedo creer que desconocía mis derechos. Hasta este nivel, yo desconocía de los derechos que tú hablas en ese libro. Entonces, justamente es eso por lo que pues damos para conocernos, porque al ser activista, a luchar por los derechos de las mujeres, pues ella es mi ejemplo a seguir. Ay no, ya le hacemos comunidad. Somos comunidad y compañeras. O sea, viene la fama, viene el éxito y tú dijiste, bueno, qué bueno que me fue bien en Hollywood, pero quiero usar mi carrera para otras cosas, para ser activista, para ayudar a otras mujeres. Porque tú eres, bueno, la discriminación en México está así como tacarías en las esquinas. A las mujeres, a los indígenas, a los acentos de las pequeñas comunidades. Entonces, tú buscando respuestas, encuentras el libro que es En Legítima Defensa. Así es. Cuéntanos de ese libro. Bueno, pues es una historia real, es una narrativa de lo que se vive siendo defensora de género en un país machista, misógino, patriarcal. Sí, qué feo suena, pero es verdad, así es. Es que esto es, el otro día me decían, Ana, es que no todo es feminismo. Yo digo, pues que si no todo fuera machismo y misoginia, pues no estaríamos hablando constantemente de feminismo. Pero es un caso real de una chica que en legítima defensa le corta el cuello a uno de sus dos agresores que la violan, la apuñalan, la secuestran. Y la Fiscalía de la Ciudad de México, como no es poco común, le fabrica quién sabe cuántos delitos y la mete en presa por homicidio calificado. Y me entero de su caso. ¿Logra escapar de sus violadores? Sí, cortándole a uno el cuello. El otro había huido unos minutos antes. Ella llega con la policía a pedir ayuda y la policía le dice, sí, ven acá ahorita vas a declarar, pero resultó que los agresores eran compadres, compas de los policías y entonces la acusan por un homicidio calificado. Y cuando declara me imagino que no hay un abogado presente que la defienda o que la oriente, sino que directamente... Que no se da en nuestro país, ¿no? No, nunca. ¿En México no tienes derecho a decir quién es un abogado presente antes de declarar? No, tenemos todas las leyes muy bonitas, el tema es que los operadores, pues no. Y que nosotros también carecemos de ese conocimiento, que era justo lo que le decía. Y hasta el primer problema, no conocer nuestros derechos. Porque son políticas públicas que tenemos derecho a conocer y cuando vamos creciendo el Estado es quien tiene que proveernos de estos derechos, como dice Yali, y que al final el no proporcionarnoslos, pues es un escudo más para no poder exigirlos. Ya, entonces a esta chica, volviendo al ejemplo, la meten a la cárcel, la acusan de homicidio calificado. O sea, ella que era la víctima de violación y de secuestro, la acusan de homicidio calificado y... Cuando tenemos derecho a ejercer la legítima defensa, incluso a costa de la vida de alguien más. ¿Y qué pasó? Y vi el caso en Facebook y contacté a la familia de esta chica, de Yaquiri Rubio, y me convertí en su abogada y fue un martirio. Como siempre digo, resulta igual de jodido ser víctima de estos infrahumanos que defensora frente al Estado. Claro, ¿y tú te has jugado ahí la vida? Porque he escuchado que te han llegado por andar defendiendo los derechos de las mujeres, te llegan amenazas, supe que en una manifestación, la manifestación por los derechos de las mujeres, te amenazaron con pistola y se pusieron a transmitir ahí en Instagram y en redes y ahí te dejaron. Pues ahí me dejaron, pero para variar, la fiscalía fabricó tres delitos inexistentes y siempre nos toman a, nos convertimos, por ejemplo, en este caso, Yali o yo, o las que tenemos oportunidad de dar voz a otras, nos convertimos en un blanco para la autoridad, para dar lecciones de sometimiento, que al final es una forma de ejercer el abuso del poder. Claro, no te atrevas. Ve cómo le va a ir a ella, para que ni se te ocurra abrir la boca. Ahora, estamos aquí en el Museo de Memoria y Tolerancia celebrando nuestras 10 millones de descargas del podcast y elegimos este lugar justamente porque es el lugar perfecto para hablar de esto, porque sabemos que las mujeres y los indígenas en México sufren de una discriminación horrible y de injusticias horribles. A veces decimos que, ay, Estados Unidos, qué racista, Europa, qué racista. Y aquí, a mí desde muy chiquito me quedó claro que a los indígenas los presumimos en las carteleras turísticas, visita Oaxaca, visita Michoacán, ¿no? ¿Te acuerdas la campaña que haya cabido de una estrella más del canal de las estrellas? Y salían los indígenas y nuestros colores, nuestra magia, los sabores, pero fuera de la tele y los comerciales se usan palabras horribles, se les discrimina, se les trata mal, las cosas que dijeron de ti, Yalitza. A mí me dio tanta tristeza como mexicano. O sea, cuando vi las críticas y los chistes, a mí había amigos que me mandaban WhatsApp con chistes y decía, ¿cómo me mandas eso? Es que es un chiste, güey. Pero estás permitiendo... Es un delito, no es un chiste. Estás permitiendo que continúe. Es la discriminación. Y estás mandando el chiste. No es chistoso. Ay, no te claves. Estás siendo cómplice. Estás... No, pues... ¿Tú? Sí, no, no. Bueno, no, todos. No, yo le ponía el alto. Yo sí les puse el alto. Es que todos... Exacto. Si no pones el alto, te vuelves en un cómplice más. Es lo mismo que pasa con el apoyo hacia las mujeres, ¿no? Con todos los chistes que luego salen. Justo durante ese tiempo, pues sí, me daba cuenta de lo carente que estaba nuestra sociedad en información, que te llevaba a un punto a utilizar palabras cuando ni siquiera sabes el significado. Era como... Justo al principio, sí, claro que era ofensivo y dolía, pero, ay, afortunadamente, mi profesión me llevó a decir, esto sucede porque dentro de la escuela no se informa o no se da conocimiento sobre estos temas, ¿no? Y como que daba yo la vuelta y decía, claro, ¿qué está pasando con nuestro sistema educativo? Este... Creo que hay muchas cosas que suceden en la sociedad que se debería de tratar en la escuela para también que nosotros tengamos ese conocimiento y esa fuerza o cómo defendernos. Y ahora que ha pasado el tiempo y hablo con ese... de estos temas o me encuentro a mujeres así que me inspiran, digo, bueno, es que ahora es momento de darle vuelta a estos temas y ya no sentarte... sentirte sumisa o con el miedo, porque justo si ven que a ti te oprimen... Parece. ...pues ya no das ese ejemplo al resto de la sociedad de decir, bueno, también hay que hacerlo, ¿no? Al contrario, les metes ese miedo de ching, no, ella no pudo, bueno, no, mejor aquí estamos bien en nuestra zona de confort sin hacer nada. Mira, palabras que tengo aquí en mis notas, racismo, clasismo, discriminación, violencia de género, machismo, la lotería de lo retrógrada, ¿no? Bienvenido a México. Bienvenido, es... qué triste, ¿no? Es deleznable. Sí, y no es que México solo sea eso, pero si no hablamos de esto nunca lo vamos a arreglar. Pero pareciera que todo el mundo dice, es que ahora está muy de moda el tema de las comunidades originarias o del feminismo. No, lo que pasa es que esta represión, esta opresión que se ha generado a través del desconocimiento es la que no nos permitía hablar de algo que habíamos normalizado de tal forma que incluso el no tenerlo te hacía añorarlo, ¿no? O sea, si yo no estoy dentro de este coto de poder masculino, ¿cómo le hago para pertenecer a ello? Lo que dijo Yalit es muy importante, ella se dedica a la educación y el poder percibir que tantos semilleros de niños y niñas que pueden entender y conocer cómo respetar a otro, simplemente no me importa si tú estás de acuerdo con el aborto o no, con el matrimonio igualitario o no, es el respeto al otro, el no eres más que nadie, no, tu vida no vale más que la mía ni que la de nadie y el conocer y poder exigir esos derechos no solo a la sociedad civil, sino a la autoridad, es lo que podría marcar una ruta desde que son pequeños, porque hay conciencia, ¿no? Y no en este estado de, literal, de guerra en el que estamos. Y tú has vivido eso, ¿no, Yalitza? Repito las palabras, las maravillosas palabras o las adergonzantes palabras, racismo, clasismo, discriminación, violencia de género, machismo. Sí, lo he vivido en todos los aspectos, creo que desde el inicio, cuando yo estaba en mi comunidad decía, bueno, es que es una comunidad más pequeña, carecemos de cierto avance, pues que el resto de la sociedad tiene, pero cuando sales y conoces todo lo que está pasando, es triste darte cuenta que no solo pasaba aquí en tu comunidad chiquita, sino ya es a nivel mundial, y digo, porque todos esos temas no solo son de nuestro país, desafortunadamente, sino suceden en cualquier parte. Pero justo encontré como el punto de decir, bueno, no quiero ser cómplice de lo que se ha repetido durante años, y si tengo la oportunidad de estar aquí, pues voy a hablar sobre temas que son necesarios. Y justo cuando al principio me decían, bueno, es que quieres seguir con actuación, era como mi corazón de decir, sí, es bonito, pero también era ese dolor de decir, realmente voy a poder contra todo lo que se está presentando, lo voy a lograr hacer. Entonces, mi respuesta era como, no sé, no sé, no sé. Una vez que encontré la fuerza fue como, ah, ok, esto me puede funcionar para hablar de los temas que para mí son interesantes. Cada quien puede hablar de lo que le interesa desde la zona en la que se encuentra. Así que, si esta es mi oportunidad, si es algo que yo realmente quiero, pues vamos. Si te gusta la plataforma que te da la actuación. O sea, la actuación te gusta porque te da la plataforma para ser activista. Sí, totalmente. Y también porque el haber vivido tanto tiempo con la idea de que por mi perfil, por mi origen y por todo lo que yo tenía, yo no podía aspirar a un lugar así, me había llevado a decir, bueno, no, no me gusta la actuación. Cuando ni siquiera me había dado la oportunidad de soñar si sí me gustaba o no. Yo en automático dije, no, no me gusta porque no veo a alguien que se parezca a mí. Pero cuando ya tuve la oportunidad de hacerlo, fue como, claro, no tuve el derecho ni siquiera de soñar con estar ahí porque no había esa representación. Y si ahora yo puedo decirle a la gente, tienes derecho a soñarlo y si quieres luchar por ello, pues va, porque la actuación es algo bonito. Realmente te llena el alma jugar con diferentes roles, darle vida a diferentes personajes y transmitir mensajes que en muchos de estos proyectos vienen. Porque digo, hay diferente tipo de cine y son cosas que poco a poco voy conociendo, ¿no? Y digo, bueno, pues sí, pero justo fue encontrar esa fortaleza. ¿Y cómo? Investigando qué mujeres, como mi querida Ana. Qué irónico que en un país donde la mayoría es morena, un moreno no pueda soñar con ser una estrella de cine o televisión en su propio país. Donde la mayoría, o sea, si quisiéramos representar a la mayoría de la gente, pues tenía por lo menos el 50% de la gente que sale en la tele, en el cine, en todas partes, tendría que ser indígena, indígena, moreno, que es parte de nuestra esencia. Ahora, es inevitable, te quiero preguntar de dónde tomas esa fuerza, pero no quiero brincarme esto porque es algo que te he querido preguntar desde que vi y te confieso que yo también sufrí, me dio coraje, me enojé cuando pasó eso. Hay dos ocasiones en el tema del racismo por los que me he enojado mucho y he tenido que respirar y pedirle ayuda a Dios para no salir y decir barbaridad en las redes sociales porque aparte lo puedo decir en mi teléfono y lo tengo aquí y me he controlado. Una fue cuando Barack Obama fue presidente de Estados Unidos. Yo dije, bien, un afroamericano, un presidente negro, o sea, qué maravilla. Y de repente vivía yo en Arizona y empiezo a oír todas las estaciones de radio conservadoras diciendo que Obama era el anticristo, que este era un señal del apocalipsis, que se iba a acabar el mundo. Y oía a la gente que decía eso, el locutor, el anfitrión, los va a corregir. No, no los corregía. Decía, ah, gracias por tu llamada. Vamos a la siguiente llamada y yo, qué onda, ¿no? Y era gente muy religiosa. Otra cosa irónica, ¿no? Bueno, esa fue una en Estados Unidos. Y yo cuando veo que sucede lo que sucede contigo, número uno, lo de Cleo y el personaje, me encantó porque yo tuve una nanita así y fue como una segunda mamá para mí. Era nanita de toda la familia. Era maya, era del sureste y era como la segunda abuelita de todos y era parte de la familia. Entonces, pues la vi a Cleo y pues obviamente me acordé, Petrona se llamaba y me acuerdo y me vienen lágrimas. Entonces, cuando, y yo vi esas injusticias también, o sea, sí las viví y las vi. Entonces yo dije, wow, qué maravilla, Yalitza y todo. Y de repente empiezo a ver las críticas y las harta de, ok, controlate, las harta de incongruencias, de falta, de respeto, de, ¿qué les pasa? Somos mexicanos y estamos, ¿por qué esos chistes? Porque, o sea, a mí me rompió, a mí me, a mí me, sí hay un grado de decepción. ¿En dónde estamos? Yo pensé que esto ya había pasado, yo pensé que esto ya no existía, pero de repente sale, como que le quitas, abres la caja de Pandora y sale toda la cochinada y a mí me rompió el corazón. Ahora, ¿me pude imaginar qué sentiste tú, Yalitza? Que la gente de tu propio país hiciera esas cosas. ¿Lloraste? ¿Te sentiste triste en algún momento? ¿Qué pasó? Por supuesto que sí. Te sientes triste y sí, claro que en algún momento lloré. Mi ventaja siempre fue estar rodeada de gente que me ayudara. ¿Te sorprendió? Sí, claro que me sorprendió. No te lo esperabas. No me lo esperaba porque, digo, yo camino por las calles, hay personas con mi apariencia y para mí no es raro, no es extraño, pero llegar a ese nivel y saber que para el resto de la sociedad sí, en ese momento fue fuerte. Sí. Pero cuando te volteas a ver todo lo que está pasando, dices, bueno, si ya estás aquí, continúa. Claro. Porque esto no se tiene que repetir. Y también, como te decía, en el proceso vas conociendo a mujeres que te van inspirando y a personas de diferentes lugares que al momento de platicar con ellos, dices, wow, esto se parece a lo que yo viví. Y te cuentan lo que ellos vivieron en su época y, por ejemplo, Daniela Vega, que es trans, y me comentaba lo que ella pasó cuando ella llegó a presentar un premio en los Oscar y le decía, es que justo es eso por lo que nuestra sociedad no cambia, porque mucho tiempo nos quedamos callados. Si antes no se hablaba, daba pudor y todo lo que sucediera, hoy en día por lo menos ya funciona como algo de debate, ya está sobre la mesa y ya la gente toma más conciencia. Pero creo que es esa ilusión de decir, no quiero que quien venga en este camino pase por lo mismo. Por lo mismo. Quiero que cuando llegue ya sea diferente, porque para que yo estuviera aquí, alguien más hizo este camino. No fue algo que yo inicié. Son cosas que años atrás alguien ya ha comenzado y conforme pasa el tiempo va creciendo y se va logrando y se va logrando. Nada se logra de la noche a la mañana. Para no repetir los errores del pasado es muy importante recordar nuestra historia. Y justamente por eso existe un lugar maravilloso, el Museo de Memoria y Tolerancia en pleno corazón de la Ciudad de México. En él puedes aprender historia de una forma sencilla y clara. Sus instalaciones son hermosas, las exposiciones temporales son impactantes, hay recorridos audiovisuales, muestras permanentes con fotografía, artículos reales que nos ayudan a comprender la importancia de no olvidar y ser tolerantes entre nosotros mismos para no repetir los errores del pasado. Además, si vives fuera de la Ciudad de México, también lo puedes visitar desde tu teléfono, tablet o computadora. Ve a www.myyt.org.mx Súmate a los millones de personas que queremos aprender lo que ha pasado para no repetir nuestros errores y formar una sociedad a nivel mundial más compasiva, más amorosa, más unida y más inteligente. En pocas palabras, un mejor lugar para vivir. Museo de Memoria y Tolerancia. Visítalo hoy mismo en www.myyt.org.mx ¿De dónde sacan fuerza? Tú te juegas la vida y tú tuviste que aguantar un montón de cosas inesperadas y tristes. Me imagino que en algún nivel te debes haber sentido decepcionada de tu país y de tu gente, no de todos. ¿No te sentiste decepcionada? No de todos. No. Me sentí decepcionada de nuestro sistema educativo. Como maestra. Lo digo demasiado como maestra. Dije, guau. Era algo que yo soñaba de, no sé, en mi casa siempre lo que nos compartían eran los valores y era, y es la riqueza más grande que mis papás nos pudieron haber dado. Y justo era lo que yo quería transmitir con mis alumnos, ¿no? Eran niños pequeños en donde ellos tienen demasiada inocencia y siempre he dicho, estos niños de esta edad se contaminan por lo que hay en la sociedad, porque todos ellos traen una pureza nata, ¿no? Sí. Y llegar a este nivel era como decir, uy, ¿en qué fallamos como maestros? Claro. Y que, claro, la educación no depende solo de los maestros, ¿no? Sino depende de toda la sociedad y sobre todo en casita desde los papás, pero pues en cierto nivel sí te sientes culpable como docente de decir, ¿qué hice mal? Claro. Y aunque sí, no son chicos de mi género, de que yo ya hubiera logrado que se graduaran ni nada, pues sí sientes esta responsabilidad porque a fin de cuentas eres un docente. Claro, y debería enseñarse como una materia en la escuela, ¿no? Eso es parte de lo que tenía que hablarse de estas palabras, cómo evitar el racismo, el clasismo, la discriminación. Sobre todo en un país, o sea, un país devoto de la Virgen Morena. Es que es el país de la incongruencia. Si alguien que se ve como la Virgen la hace en Hollywood, uy, no, la crucifican. Lo que estaría bueno es que desde niños, fíjate, lo que dice Yali es, o sea, yo sé que ella no llegó a graduar a los chicos que… No, no, no. Pero desde chiquitos tienen que saber que estas conductas no es que estén mal o bien, es que son un delito y cuando la cometes adentro de la escuela o fuera, eres un delincuente. No eres una persona poco sensible o poco tolerante. No necesitamos la tolerancia de nadie. Hay conductas que están descritas por la ley que son tan lascivas para la persona de enfrente. ¿Es un delito ya? Es un delito. La discriminación, existe la COPRED, la CONAPRED, la discriminación per se, por raza, religión, inclinación sexual, cualquier apariencia física. Es un delito. Pero es un delito en el… En todo el país. Es un delito si te niegan un trabajo, es un delito… En todo, el hecho de que no tengan acceso a algo, el reflejo de este delito radica en un resultado formal que es la psique, psicoemocional. Si yo le demuestro a la autoridad que lo que tú me has estado diciendo tiene un tránsito discriminatorio y me afecta emocionalmente, tú vas a un juicio penal, a lo del reclusorio y la gente no sabe, es como cuando dicen, es que mi esposo es un poquito celoso porque es que él me quiere mucho. No, señora, su esposo es un delincuente. La celotipia está descrita dentro de la violencia familiar. Si pudiéramos entender que esto no se trata de condescendencia… O sea, la gente que hizo chistes de Yalitza en redes sociales, ¿Yalitza los podría demandar? Si a Yalitza directamente le afectaron y encuentras las personas, tiene técnica el hacerlo, pero por supuesto que es un delito. Ya. Y mira que muchos no lo saben porque en redes sociales aún se sigue dando esto porque es una plataforma fácil de ofender a escondidas. A escondidas. Porque no, jamás, jamás en la vida se van a parar frente a ti y decir lo que piensan, lo que sienten, nada, porque pues justo las redes sociales les ha servido como una careta para esconderse detrás de ellos y hablar. No, y se ha convertido como un deporte normal de lo que se trata es de crucificar gente, de tirar piedras y de hacer chistes. Hay tampoco en una cultura que no le interesa ser consciente sino hacer dinero, que no le interesa el dolor del otro, que no le interesa las circunstancias económicas, sociales o de lo que sea del otro, pues que todo es para mí y si yo me subo al tren de los que critican estoy medianamente aceptado. Pero lo peor del caso es que en la ignorancia es no darse cuenta que si yo soy cómplice, digamos que si Yalitza es la víctima del momento y todos se le van con chistes y todas las estupideces que no fueron, estupideces que se dijeron, ¿el siguiente puedo ser yo? Tú como víctima. Claro. Ay, seguro. Yo lo alimento y ahorita, ay, qué chistoso. Es que ya la entrada si tu compañero, como hablábamos al principio, están haciendo chistes misóginos, del de al lado, pero si no le importa el de al lado, ¿por qué le vas a importar tú? No, no, pero el siguiente puede ser ese que está haciendo el chiste. Puede ser su mamá, puede ser su hermana, puede ser tú, tú que estás haciendo el chiste. Si tú permites que todo esto suceda, la siguiente víctima de esa discriminación y del bullying y de las mentiras, puede ser tú. Pero justo lo que sucede con todos estos temas sociales es la falta de empatía, ¿no? Y además, algo que yo siempre he dicho, no necesitas ponerte en los zapatos de la víctima para entender lo que está pasando porque a veces te va a quedar muy grande el zapato, pero necesitas tener empatía para comprender qué es esa situación, tratar de comprender y muchas veces igual algo que les digo es, a ver, no necesitas que a tu hermana, a tu esposa, a tu hija, a la mujer que tengas a tu alrededor, le suceda algo para razonar o que tú mismo llegues a ser la persona agredida. Es solamente ten conciencia, ten empatía y razón a lo que está pasando. Ahora, es un sistema patriarcal que hemos heredado del gobierno, de la religión, a veces de nuestra misma familia, a veces nuestras mismas mamás nos han enseñado a ser machos y nos han enseñado cosas muy feitas. Y los papás, porque ya no podemos delegarle la educación a las mamás. No, bueno, como yo tuve papá. Ah, bueno. A lo que me refiero que mucho... Mamá o papá. Mamá o papá, sí, claro, mamá o papá. Pero, ¿será tiempo de que todos, o creen que estemos ya en el punto de cambio donde de verdad se puede derrumbar todo este sistema patriarcal y tratar a las mujeres de igual a igual y dejar de pensar que los indígenas son menos que los europeos o que tu color de piel es mejor o peor? ¿Creen que podamos ya cambiar? Yo creo que sí. Tenemos que ver la resolución de la corte de la semana pasada donde cuántos años nos han juzgado a las mujeres por hacer marchas, por levantar la voz en favor de la despenalización del aborto, que nadie tiene que ver con pedirle a una mujer que aborte. Es un derecho. Es un derecho. O sea, tú puedes o no ejercerlo. Eso ya depende de tu idiosincrasia y de lo que tú consideres para tu vida. Pero el avanzar en eso, el descriminalizar a las mujeres, el no pensar que... Es que entre mujeres son las peores que se tratan. No, no es cierto. Es una cultura machista que no nos permite alejarnos de estos cotos de poder para poder salir adelante. Pero si esto se logró, ¿qué es tan importante? Yo escucho, por ejemplo, papás de chicas que acuden ante el despacho para poder representarlos por violaciones que antes eran incluso culpa de la mujer, y abro comillas, ¿no? Porque te vestiste así, es que porque tomaste. Y hoy ya ves, incluso en la exigencia para las autoridades, que esas referencias también son discriminatorias y criminalizan a la víctima. Ya no puedes preguntar, ¿y es que para qué sales, mi hijita? Mira, ¿para qué sales vestida así? Es que el mundo de la actuación, todas se tienen que acostar con el productor. Ni es así, ni tiene que ser así, ni va a seguir siendo así. Eso dicen los talibanes, que las mujeres se tienen que tapar completas por su propio bien. Porque tú lo provocas. Es una teoría que se llama... Sí, así dicen. ...de la víctima provocadora de los años 30. O sea, ya todo lo que estamos hablando de los que actúan de esta manera es gente desinformada y conformista, comodina, y todo atiende a la desinformación. No, y es que es esencial partir desde casa, ¿no? Yo tengo hermanos y siempre cuando hablamos sobre estos temas, ellos me dicen, bueno, es que a veces ustedes ya nos agreden. Y le digo, mira, es que este es algo que está mal porque no tenemos el conocimiento de en qué consiste hacer esta lucha, ¿no? Volvemos a lo mismo, carencia de información. Pero justo hablaba con ellos y les decía, mira, aquí en casa nos han enseñado de que ni tú por ser hombre, ni yo por ser mujer estamos determinados a ciertos roles. ¿Por qué? Porque debes de aprender todo lo que te sea esencial para la vida. Y además algo de lo que siempre habla mi papá con ellos es como cuando tengas una novia, respetala. Lo primero es respeto. No porque tengas hermanas, no porque tengas mamá, no. Es una mujer a quien debes de respetar. Y si ya es tarde, debes de acompañarla o ver cómo, pero nunca dejarla sola porque sabes que desafortunadamente en nuestra sociedad las mujeres corren más peligro. Y tú como hombre tampoco estás libre de eso. Pero aclaremos que también hay violencia hacia los hombres, ¿no? Sí, claro. Entonces, es justo esa forma, porque sucede mucho que en casa dicen, no, hija, es que no salgas así, no te vistas así, no, corres peligro. Pero no le dicen al varón. ¿De quién corremos peligro? De un varón, o sea. Pero justo, y no le dicen al varón como, ¿qué es lo que debe de hacer? O sea, amárrate, o vamos a internarlos. Si no tienen una capacidad de reprimir sus deseos sexuales, pues entonces los tenemos que encerrar en algún instituto de cuatro paredes. No, digo, es que me provocaste y no me pude resistir. No, pues entonces no puedes andar por la vida como un simiecito. Como un simiecito, como un perrito. O sea, amárrenlo. Un leoncito. Si no se puede controlar, amárrenlo. En animalitos, sí. Hablando de peligros. Y pobres animalitos. Pobres animalitos. Hablando de peligros, ¿es peligroso ser activista? En el México de hoy, digo, no solo México, nos ven en América Latina, Colombia, Ecuador, en Estados Unidos. En el mundo de hoy, ¿es peligroso ser una mujer activista? Es muy difícil, no solo por perder la vida per se. O sea, que le representes a cierto grupo o al gobierno que sin tu presencia en esta tierra se va a solucionar el que te calles. Siempre va a haber una Yalitza, una Ana, una Jimena, una María José. Siempre va a haber alguien que haga lo mismo que nosotras estamos haciendo porque estamos desesperadas por vivir una vida libre de violencia. Entonces, es peligroso, pero vale la pena porque estos piquitos de piedra que estamos logrando avanzar, me parece que son fundamentales para las que siguen. O sea, ¿tú estás acostumbrada a que te amenacen? Yo tuve dos atentados de muerte. Hoy pertenezco al Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Desgraciadamente, incluso a veces te juzgan por tener seguridad. Yo no tengo seguridad porque la pagué yo porque soy acá la fresa, ¿no? No. Sino porque estoy tratando de hacer el trabajo que el propio Estado no ha hecho. Y son ellos los que me ponen la seguridad porque saben que ese trabajo implica la vida. Porque en el caso de tu libro de legítima defensa de Yaquiri Rubio, ahí te la jugaste contra las autoridades, contra algunas autoridades. Contra todas, el Tribunal Superior de Justicia, la Procuraduría de la Ciudad de México en ese momento, Secretaría de Gobernación, Policía Federal. O sea, tienen intervenido mi teléfono, lo digo abiertamente, me da igual, no tengo nada que esconder. Me da igual. Pues esto, no sé si ya lo han pensado o no, pero esto está como para película. Esta, este libro y esta historia son de estas series exitosas de Netflix. Y de temas que se deben de hablar, ¿no? Porque como una denuncia. Claro. Te explico, o sea, hay que... Yo creo que cualquier plataforma como esta, que tú nos permites estar juntas, merece la pena hablar de ello. Hablar de esto. Y si en el futuro surgieran mil caminos más para seguir haciendo estas rutas. Contar esta historia a nivel masivo. Exacto. Porque en Estados Unidos las vemos. Estas historias se cuentan todo el tiempo. Hemos visto, se cuentan historias del presente y del pasado todavía de la liberación de los esclavos. O sea, hay un montón de historias. O sea, en Estados Unidos es muy normal contar estas historias de discriminación. Así como se cuentan las historias del holocausto, una y otra vez, y una y otra vez. Pues no sería tiempo de que ya en América Latina empezáramos a contar estas historias de discriminación a las mujeres y a los indígenas. Debería de empezar, ¿no? Igual deberíamos acostumbrar al público porque, bueno, ahora que estoy un poco más dentro del cine, me doy cuenta del por qué a veces habían cierto tipo de películas, porque nuestra sociedad está acostumbrada a eso, ¿no? Entonces ya hay que sacarlos de ese lugar y decirles, mira, hay películas con buena historia que te puede llevar a reflexionar o a pensar. No a cambiar de idea. Yo siempre he dicho, ya a cierta edad es muy complicado cambiarles el chip, pero sí te puede llevar a cuestionar ciertas cosas que ya has normalizado, ¿no? Entonces no es mala idea hablar sobre estos temas. O que cuando alguien lo vea en un programa de radio en donde se dice, ah, mira, a mí me pasó eso, no soy la única. Y que se atrevan a hablar, ¿no? Eso ha salido las de muchas públicas. Pero ya, ya está Netflix, ya está Prime, ya está Apple TV. Vamos a mandarnos una carta a ver qué es. Ya está todo, o sea, ya no dependes de una o dos televisoras, sino ya están todas las plataformas. No, imagínate si dependíamos de una televisora mexicana para hacer valer los derechos de una mujer. No, no, pero el entretenimiento es súper poderoso porque va cambiando poco a poco la percepción de las cosas. Y eso, el hablar sobre los temas, el tener esta representación es increíble porque permite que el resto de la sociedad, como dice Ana, que han pasado por eso, levanten la voz y tú también como espectador puedes decir, claro, yo alguna vez vi esto y no hice nada. Sí. O cuántas veces podemos, en lo personal me ha tocado estar frente a foros transmitiendo información y les digo que levante la mano una sola mujer que no haya sido víctima de violencia de género. Claro. Y no conozco el día de hoy una sola que pueda decir, yo no he sido violentada. ¿Y de dónde se agarran? Porque hay que ser muy valiente para hacer esto y para aguantar. ¿Cuáles son las raíces? ¿Cuáles son las bases? ¿De dónde me agarro cuando las cosas se ponen color de hormiga? Ay, yo de la necesidad de decir, ya no puede repetirse esta situación. Y aunque sí sabes que pones en riesgo muchas cosas, creo que lo más bonito es ver cómo se va dando el cambio y que has puesto un granito de arena para que este cambio se logre. Sí. Además, cuando te topas en la calle a personas que te dicen, gracias, gracias, porque por primera vez me vi representada. O gracias por hablar sobre lo que pasa con nosotras como mujeres. Cuando te agradecen tantas veces dices, wow, por lo menos hay una persona en este mundo, si así lo quieren ver, que reconoce el esfuerzo que estás haciendo por ellos, ¿no? Y es algo que te llena el alma, te da fuerza, continúas. Y sobre todo, cuando te rodeas de mujeres tan talentosas y admirables, es donde dices, claro, yo también puedo. Tengo derecho a hablar, tengo derecho, si tengo esta oportunidad, tengo derecho de hablar por los que no pueden hacerlo y que el día de mañana, pues esto cambie, ¿no? Claro. Y también, por ejemplo, esto que puedas acercarte a la gente y ver un poquito en esta persona de la que habla Jackie, en donde ves que se restauró su vida. A veces no se recuperan espacios del alma que han sido tan lastimados o incluso la vida. Pero el hacer un esfuerzo en la parte jurídica, en la parte de la exigencia, en las instituciones públicas, que les digas, mira, ahí tenemos todas estas herramientas que nadie te las da, llévalas a cabo. Y justamente que también Yali está invitadísima, bueno, ya más bien ya no la dejamos ir a ninguna. Pero abrimos una organización que se llama Voces Humanizando la Justicia y ahí no solamente atendemos casos de género, de violencia de género, sino de cualquier persona en una situación vulnerable o vulnerada, que son estos sectores de la sociedad, como mujeres, indígenas, personas de la tercera edad. Y lo que hacemos ahí es abrazar el caso completo, hacemos una representación activa en materia penal, o sea, si hay que defender o hay que acusar. Y de ahí transitamos por todas las instituciones, comisiones de derechos humanos, la Comisión de Atención a Víctimas, hasta llegar a Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque tenemos que entender que el que alguien ejerza un poder en este país no lo hace ni dueño de tu vida, ni dueño de la justicia, ni dueño de la verdad. Y aparte se van a creando antecedentes, ¿no? Exacto. Porque ya tienes este antecedente que se juzgó con esta chica, se juzgó así. Así es. Y entonces es más fácil ganar un segundo caso. El primer caso es más difícil. Y si ya no te estoy preguntando, magistrado o juez, es cumple con tu deber, para eso te pagan. Nada más. O sea, no seas condescendiente. Que es mucho de lo que les cuesta realizar, ¿no? De que es su deber. Claro. O sea, no logran entender que... Están haciendo favor. Exacto. No lo logran entender que es su obligación apoyarte y... O que se dedique a la venta de aguacates, el señor. No, pero es que el servidor público no se ve como servidor público. Porque tiene un sentido de omnipotencia por abuso de poder. Como Dios, ¿no? Sí. Espérame, yo soy aquel. Sí, me llamo servidor público. Porque yo te puedo quitar la libertad y generarle miedo a alguien es la miseria humana más grande que hay. Dolosamente generar miedo para someter a una sociedad es... Y generar culpa. Culpa y miedo es repulsivo. Usar la religión y la virgen y la emoción para poder controlar a un sector de la sociedad me parece deleznable. Pero traemos cientos de años atrás. Bueno, pero ya... Porque también lo hemos permitido, ¿no? Bueno, sí. Bueno, ¿qué es lo que sí se ha logrado? Yalitza, ¿qué es lo que sí se ha logrado? ¿Qué es lo que sientes que has dicho? Aquí ya le hicimos. ¿Qué avances puedes celebrar hoy? Yo puedo celebrar que se ha otorgado un derecho a la mujer, que es el aborto. Y como siempre lo voy a decir, por favor, infórmense. No es nada más ir y ya, no. Nadie te está obligando, es un derecho, ¿no? Se ha logrado dar más visibilidad a la diversidad que existen. Ahora ya yo veo, o también porque investigo tal vez, encuentro que existen ya muchas... Claro, investigo. Claro, investigo, me educo. Que existen diferentes plataformas o diferentes ámbitos en donde ya se dan estas oportunidades. Realmente yo sí veo un cambio que muchos me dicen, bueno, es que es progresivo. Claro. Insisto, no lo puedes cambiar ya enseguida porque ¿cuántas personas somos? ¿Cuánto tienes que realizar para que tomen conciencia de lo que está sucediendo? Sí. Realmente es complicado, pero pues afortunadamente ya se presta para hablar de estos temas. Y digo, a mí hoy en día ya no me afectan los comentarios. Es como, ah, gracias por tu opinión. Si es constructivo, lo tomo. Toma el teléfono de un terapeuta o de una escuela. No, y es que fíjate que algo que aplico demasiado es el respeto, ¿no? Es como, mira, yo respeto tu comentario, está bien, yo no sé en qué situación creciste, cómo fue tu educación, pero bueno, también respeta mi trabajo. Entonces es como, ok, vas ya tomándole, porque tampoco puedes caer como a ese de entonces te respondo y me responde. No, no, es que bueno que no lo hiciste, me dio tanto gusto que no lo hiciste. No, y es que es justo eso, es como, a ver, permíteme, es que yo no puedo caer en tu juego. Bajarte a ese nivel de conciencia. Sí. Y aparte saber que muchas veces cuando la gente dice estas tonterías, estas cosas ofensivas, horribles, pues claramente no te definen a ti. Y fíjate que algo es la visita. A quien lo está diciendo. No, y algo que me decían era como, no puedes esperar críticas constructivas de alguien que no ha construido algo, ¿no? Tú realmente no sabes quién está detrás de ese mensaje. Y yo así como, ah, sí, es cierto. No, y muchos que sí, nada más porque practico la paz y tengo un compromiso espiritual con no amarrar navajas y hacer amarillismo, porque podríamos decir nombres, pero muchos de esos que vieron la cara y que hicieron las críticas, yo los veía y decía. No, amiguito, vete a tu casa. Lo que traes es una envidia terrible de que ni en tu vida te has acercado a Hollywood. Que no has salido de hacer. De hacer algo de corazón, de alma, que merezca la pena. Aunque seas. Pero es envidia. Sí. A muchos les dio, literalmente fue envidia. Por eso te digo que. De que no has logrado eso en tu carrera. Porque la envidia tiene el sueño muy ligero. Y se espejean, se espejean. Y dicen, ah, no, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Porque tú sí, yo no. Porque sí, yo digo, bueno, pues eso. Date. Habla con tu manager, revisa tu carrera. Yo veo que una vez cuando salió el libro, recibí una crítica de esas que enchilan. Ah. De una barra de estas de abogados muy disquenais. Decían, es que ¿dónde está el planteamiento de juriscutito? Yo decía, si no soy planeón y ya. O sea, conté una experiencia que viví. ¿No les gusta? Escriban su libro. Claro. Exacto. Lo chido es que hay un espacio para todos en este mundo. Yo sé que hay un espacio para mí, con mi forma, con mi voz. Igual que para Yalitza. Hay un espacio que dice Yalitza. O sea, nadie te lo puede quitar. Claro. Ni te puede decir si te lo mereces o no. O sea, nadie. Oye, con el afán de aprender, porque este podcast desde que lo creamos, fue con el afán de aterrizar ideas y de aprender y que fuera una fuente de, de evolución para el que quiere evolucionar. Exacto. Con ganas de evolucionar, con ganas de cambiar, ¿qué es lo que nos convendría aprender hoy? Sé que hay niveles de violencia, sé que existe el violentómetro. Ay, el violentómetro es una cosa muy bonita. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué nos podemos llevar de aquí? No solamente decir, ay, qué lindas, heroínas, ellas, qué bonitas. ¿Cómo nos podemos sumar a ayudar? ¿Qué podemos aprender y practicar? Cuéntanos. Bueno, tomando lo que acabas de decir del violentómetro, que también hay que aplaudir lo que se hace bien. Evidentemente fue creado por estudiantes del Politécnico Nacional, no del Estado. Casi no estoy enojada con el Estado. Casi no. Casi no. Y casi no tengo razones. Bueno, es un termómetro. ¿Te enojas con una sonrisa? Tú siempre es más bonita lamentada con sonrisa. Te voy a armar este caso. Ahora verás cómo sí. Ahora verás. Es un termómetro que identifica la violencia progresiva desde la más leve que tenemos normalizada, como burlas, comentarios hirientes, comparaciones evaluatorias, celotipia, etcétera, hasta llegar, perdón. Dame mis preguntas. Pasando por la violencia psicoemocional, violencia física, sexual, hasta llegar al feminicidio. Es decir, tenemos que identificar que las violencias, por más leves que consideremos, no están aisladas de poder perder la vida, porque por lo general va en incremento. Claro, por algún lado comienza. Exactamente. Y cortarlo de raíz. Por eso el tema del... Estoy bien, ¿no? En no tolerar un chiste whatsappero. Exacto. Porque eso va a normalizar la agarrada de nalga o el normalizar que el tío violó al sobrinito y que se tiene que callar para que la cena de Navidad no se rompa, ¿no? O sea, y dejar de normalizar es ponerle palabras. Y sobre todo cuando viene de gente que yo sé que jamás públicamente participaría en esto ni son el problema, pero creen que a nivel local... Nada más te mandé el chiste a ti. No. Nada más entre nosotros. Ya no. Ya no vale eso. Tenemos que aprender a identificar que todas estas conductas de las que hablamos están tipificadas. Quieren decir que los legisladores ya las escribieron en el Código Penal hace mucho y que no es... Es que es una corriente política el feminismo. No, 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 por Dios. Infórmense. Infórmense. Están descritos en la ley. No tiene nada que ver con política, ni con religión, ni con género. Es respeto, como dice, respeto a la condición humana, a las emociones del de al lado y a un espacio de vida que nadie tiene por qué transgredir. Cualquier cosa que huela a discriminación, que huela a... Es un delito. Hay que cortarlo de raíz. Y además tenemos internet en muchos lugares gratis. Para no ser cómplices. Y cuando estamos siendo víctimas y te cuestionas por qué siento en la panza tan feo, por qué el pecho me duele en tristeza, es que algo te hicieron. No estás loca, no estás exagerando, no es tu mente lo que estás... Es que te lo estás imaginando. Yo no te dije eso. Tú es que eres muy sensible, Marco, ¿sabes? No, si lo siento es porque me lo hiciste y tenemos que darle espacio y un valor a lo emocional. No por llegar con el ojo salido por el golpe quiere decir que no estoy mucho más dañada emocionalmente. Y los hombres también estamos aprendiendo y dándonos cuentas de que cosas que a lo mejor creíamos que eran normales, no son normales. Y hay hombres que sí les interesa deconstruir esa masculinidad que no los hace más fuertes. Y por el contrario, ya da penita. O sea, ya te dice, amiguito, ya vete a tu casa, te ves muy mal. Sí, claro. No, y se vale darse cuenta de decir, ah, caray, yo he hecho eso, he dicho eso. Y yo no sabía que estaba mal. Perdón, la regué. Ya no lo vuelvo a hacer. Ya no lo vuelvo a hacer. Por ejemplo, en restaurantes, ¿no ves a señores? Este, ternurita, linda. No, ni es tú linda. Es una señorita que está cumpliendo con su trabajo. Tú eres alguien que va a pagar por un servicio y el servicio es que te sirvan la comida. No es tu amiga. Sí. ¿Sí? Y entonces para poder desempeñarnos en un lugar libre de violencia tenemos que sentirnos libres. Claro. Libres es la clave. No, me lo sabía. ¿Qué más podemos hacer? Maestra Yalitza, Miss Yalitza. Miss Yalitza. Miss Yalitza. Miss Yalitza. Profe. Profe, ¿qué más hacemos para cambiar? A la profa. Para cambiar. El abuso. ¿Qué nos dices de tu corazón? Yo como maestra. No, no es cierto. Este, yo siempre he dicho, infórmense. Antes de hablar sobre algo, infórmate. ¿Qué es lo que está pasando? Si todos los comentarios que tú ves realmente son ciertos, no se dejen llevar por todo lo que ven en redes sociales. Redes sociales es un arma de doble filo que te puede llevar a la información, pero también a una desinformación de donde te hace cómplice de muchas cosas que, como ya lo dijo Ana, son delito. Son delito, ¿no? Entonces, informarse y también como víctima encontrar esa fuerza y esa seguridad y no quedarse callados. Lo peor que podemos hacer es quedarnos callados porque, poniendo un ejemplo, ¿no? Tú como víctima de violación, si te quedas callada, tú vives con ese trauma, con ese dolor, con todas las consecuencias que te provoca una violación y, en cambio, quien abusó de ti está libremente en la calle y, lo peor de todo, repitiendo ese suceso. Claro. Entonces, ahí ya te... Yo, y que me corrija Ana, yo siento que ahí ya te vuelves cómplice de la persona que abusó de ti porque estás permitiendo que siga en este andar. Creo que es muy importante el no quedarse callados y no formar... Prender el miedo al agresor. Deberíamos ser esa sociedad que cuando sepamos que Juan Pérez violó, señalemos a Juan Pérez, no guácala la violada, no, ay, pues ¿cómo le habrá pasado la violada? Mejor ya ni la toques, porque es la violada. Mejor hay que retirarle el habla a Juan Pérez y no existe justicia jurídica, que exista justicia social y esa sí está en nuestras manos. Vamos a jugar las deudas, el dinero, el banco, el abogado, lotería. Puede ser que veas tu bienestar financiero como un juego de niños, pero en realidad es un juego donde te conviene aprender cuáles son sus reglas y lograr que juegue a tu favor. Yo quiero ayudarte en este proceso y por eso he creado esta masterclass gratuita para ti, en donde vamos a descubrir juntos los pasos que te pueden ayudar a crear tu bienestar financiero. ¿Qué vas a aprender en esta clase? ¿Cuál es la mentalidad que te puede llevar a vivir en la pobreza, en la clase media o en la riqueza? ¿Cuáles son los pensamientos limitantes que te hacen creer que el dinero es algo malo o que es difícil de obtener? ¿Cómo puedes salir de ese estado donde quizá trabajas y trabajas y trabajas para apenas lograr a que te alcance a terminar el mes? Esta clase es gratis y lo único que tienes que hacer es dar clic aquí y registrarte. Venir a esta clase es una gran inversión porque es algo que no nos enseñaron en la escuela. Así que haz clic aquí y te espero. Inscríbete gratis en marcoantoniorregil.com diagonal 2021. Si estás en YouTube, da clic en la descripción de este video. Sí, y lo más importante y que cómo nos falta en la sociedad es el respeto y la empatía. Si tú no tienes respeto por todo lo que sucede en tu alrededor y si no tienes empatía por lo que está sucediendo pues va a ser muy complicado que formes parte de este cambio. Claudia González del Estado de México preguntó, creo que ya respondieron un poquito, pero Ana Cateria preguntaba ¿cómo nos apoyamos entre mujeres cuando existe alguna injusticia? Existen ministerios públicos, existen centros de justicia para la mujer. por favor, métanse a internet y una cosa muy importante, generemos redes de protección y contención entre nosotras, nosotras, nosotros, nosotres o quienes quieran incluso en este cambio es, yo viví algo similar, ¿quiénes son mis redes de contacto más próximos? La gente a la que más confianza le tengo, a ella, no vivamos esta ruta solas, si salimos en la noche no dejemos de buscar a alguna amiga que sepa dónde estamos, de verdad estamos en una situación de guerra, siempre hay algo que abonar o que pedirle al Estado para reincorporarte, entonces es un buen inicio si estás viviendo algo acércate a alguien que pueda abrazarte y que este transitar porque es una, si es muy difícil a llegarte a la justicia pero no imposible si eres constante, con un abrazo de una amiga, de una hermana, de alguien, estoy segura que va y evidentemente si podemos ayudarlos también. Aprovechando que tengo aquí a Ana porque nunca la tengo, no, es que justo vengo regresando de mi tierra y me voy enterando sobre muchos casos de feminicidios y digo, bueno, ok, en la ciudad tienes como muchos lugares en donde acercarte y si tienes el internet pues mucho mejor pero cuando estás en comunidades indígenas donde careces de todo eso pero si tú te acercas a los que están encargados de la justicia que no ejercen, te cierran las puertas pero pues como en las comunidades a veces se tienen ideologías en donde tú eres la que está mal, no quien abusó de ti sino tú, ¿qué es lo que pueden hacer? Yo, es muy difícil y hemos tenido chance de conocer las limitantes que existen para las víctimas en estos sectores del país pero si avanzamos un poquito me refiero físicamente nos vamos a encontrar con alguien como tú o como yo que abracemos a alguien o sea, que sepamos que en este mundo de gente hay alguien igual que nosotras que nos puede echar la mano a lo mejor ni quien te imaginabas ¿no? pero salirnos tantito de lo que creemos nuestro universo de justicia o nuestro universo de vida y seguro que vamos a encontrar a alguien tan desesperadas como nosotras en ayudar y en provocar el cambio. Juli de Colombia nos hace una pregunta un poquito por el mundo espiritual dice ¿es posible crear un balance entre mujeres en una sociedad acelerada y consumista y mujeres que crecen en contacto con el silencio y la sabiduría de la naturaleza? Pues es que todas buscamos lo mismo yo encuentro la libertad igual que Yali a través de levantar la voz ella a través de comunicar un mensaje en la tele y a lo mejor quienes estén en este espacio de meditación o de silencio encontrarán ahí su libertad si el tema no es quien merece más estar en un estado de paz sino encontrar ese respeto del que hablamos para saber que todas tenemos ese espacio que elijamos y es tan digno y respetable como cualquiera Y la última pregunta Adelia Rodríguez me parece que es de México Yalitza ¿te has sentido más discriminada en tu propio país o fuera de México? Ay tristemente en mi propio país sí siempre al principio era muy fuerte y no lo quería decir pero justo si te quedas callado ¿qué progreso puedes tener? Sí en mi país es donde sentí más fuerte este golpe y curiosamente cuando yo iba al extranjero y me veían era como ¿realmente eres mexicana? Bueno es que los mexicanos no los vemos así en la tele ¿no? A cualquier parte del mundo donde yo he ido siempre ha sido la pregunta y me quedo como wow qué extraño que aquí no han visto a personas como yo y yo caminando por mi país en diferentes estados veo a personas que se parecen a mí ¿no? Es algo que ha ido cambiando es increíble cuando ya empiezas otra vez a recorrer estas rutas a donde ya habías ido y donde te empiezan a hablar sobre oyes es que la cultura y entonces la comunidad maya y es como ay qué bonito que ya me hables sobre estos temas que pues antes no los mencionabas y qué bonito que ahora ya tengas como más una lista de actrices indígenas que hay muchas pero no habíamos hablado modelos activistas cantantes en todos los aspectos que pueden existir y es realmente es muy gratificante escuchar cuando te hablan y te ponen de estos ejemplos a cuando pues la primera vez que me tocó y te decían es que eres la única y era como realmente seré la única que triste pero no seré la última no hombre no porque ya vas abriendo vas abriendo otras puertas que se agarre algún consejo final o recomendación que no les haya preguntado y que quieran agregar para despedirnos yo les podría decir que siempre es importante la confianza y la seguridad que puedes tener en lo que tú haces en lo que tú sientes y en lo que tú piensas porque las personas a tu alrededor siempre van a hablar y siempre te van a juzgar sin conocerte conocen tu nombre no tu historia es lo único que les puedo decir jamás te van a llegar a hablar sobre toda la trayectoria que has hecho porque lo más bonito para las personas que critican y que juzgan es ver tus errores pero no saben también que de esos errores tú vas aprendiendo claro ¿cómo se llama tu mami? Margarita le mandamos un abrazo Margarita que te admira bastante y que gracias gracias mamá estoy en la vida estoy aquí no en un concurso no me gané un auto pero vine a su podcast pero estoy en el podcast y es que justo siempre que me dicen como ¿quién es tu fuente de inspiración? y me he topado con mujeres que me dicen bueno es que mi hijo te admira bastante y yo me gustaría ser como tú y siempre les digo señora yo admiro a mi mamá y estoy 100% segura que sus hijos la admiran a usted porque el primer ejemplo y modelo que tenemos es nuestra mamá en casita o muchas veces también los papás porque son quienes te apoyan quienes te aconsejan quienes te dicen y quienes te dan como ese ánimo yo siempre he tenido ese apoyo de mi familia pues te felicito porque no te estás esperando yo me quedé pensando ¿qué va a pasar? como todos ¿qué va a pasar con Yalitza después de este papel? pero estamos en tiempos donde hoy no tienes que esperarte a que nadie te dé nada sino tú puedes crear lo tuyo y estoy veo que vas por ese camino que tú puedes crear tus series tus películas tus libros tus guiones y tú puedes generar que sería hermoso ver que se cuenten estas historias de las etnias de los indígenas de los mestizos de esas otras historias que increíblemente nos han contado y creo que tienes en tus manos un gran tesoro porque podrías contarlo desde un lugar muy auténtico qué bonito que vengan extranjeros y hagan coco que fue una película preciosa y se metieron y conocieron nuestra cultura yo lo veía y decía qué maravilla pero qué increíble que tenga que venir alguien desde afuera admirar y contar las maravillas del día de muertos y de nuestras raíces hay tanto que como lo que sucede con nuestra cultura que hasta que salen presumen de lo que tienen pero lo feo es que cuando regresan no lo respetan es como bueno si ya saliste y te diste cuenta de la riqueza que tenías pues cuando regreses cuídala apóyala no vengas a regatear vas a contar historias claro es algo que estamos trabajando que lleva su tiempo tranquilos lleva su tiempo en verdad yo veía las películas que salían una tras otra tras otra y ahora que estoy aquí no se hacen en un mes las películas no yo pensaba lo mismo yo pensaba que sí yo decía wow que rápido ahorita hacemos una ahorita hacemos una mañana la sacamos pero justo todo lleva su tiempo y en este proceso vas aprendiendo cosas hay muchos temas en los que te tienes que informar y lleva todo su proceso claro es ahí donde tú te acercas a abogados a defensores a diferente tipo de personas con las que tienes que reforzar el tema que vas a abordar porque en mi caso no nada más es hablarlo por hablarlo hasta con cada personaje que me toca hacer es como ah ok y en qué contexto está creciendo mi personaje entonces voy investigo y hago como todo este proceso porque pues es darle vida a una historia y desde y partir de donde es y puede ser entretenimiento puede haber sentido el humor puede hacerse en todos los géneros pues como es la vida hazte una de fantasmas y leyendas de Oaxaca por favor ay claro que a mí los taxistas cada vez que voy ahí me asustan me dice el otro día subí a una chica y luego la llevé a su casa y me dijeron que se había muerto hace 10 años y yo si no los quieren recoger en una zona es justo por eso sí porque es como es que yo no sabía si eras persona o eras fantasma imagínate todo el jugo las leyendas mexicanas nada más en puro Oaxaca ahí puedes sacar un montón de historias y entretejido entre esas historias se pueden dar mensajes preciosos claro toda historia lleva un mensaje Ana Catiria y de tu lado algo que no te haya preguntado y que te quieras agregar algún consejo que nos quieras dejar pues reforzando lo que dijo Yali nada ni nadie te puede decir qué puedes hacer y qué no y el romper estos estigmas de bellezas de educación de profesionalismo o sea tú puedes ser lo que se te dé la gana cuando empecé siendo penalista no había penalistas o sea había pero una de 100 todos eran hombres después que tuve oportunidad de ser también médico a la academia en universidades que me decían es que yo pensé que yo como mujer no podía ser penalista pero a mí me gusta mucho pero mi papá dice que eso no es un trabajo para mujeres hasta donde tengo entendido nací mujer soy mujer y soy penalista entonces donde lo único que les puedo decir es que no hay límites ni para buscar nuestros sueños ni para ser fuertes y valientes y que lo que alguien te contó de ti se vale desaprenderlo y generar una imagen y un personaje cuantas veces lo tengas que reinventar según te salga de las tripas de la pasión y solo enfocarte a eso porque nadie tiene por qué decirte que no no a nada y vivir una vida libre de violencia gracias a las dos gracias por estar en el podcast gracias por venir aquí al museo de memoria y tolerancia quien invitamos a todos a que vengan que es un museo maravilloso en el cual se puede aprender mucho de estos temas las admiro las respeto y les agradezco que sean quienes son y que tengan el valor de seguir como activistas porque es un deporte de valientes y además gracias a ti porque justamente si te sumas a esta oportunidad de dar voz y visibilidad a este tipo de temas pues ya eres alguien más a nuestro favor que es justo lo que hace falta aliados pues lo mínimo que puedas ser siendo hijo de una mamá soltera o divorciada que sacó a tres niños adelante estos señores que se van por cigarros pero en este caso si estuvo bien que se fueran si no muchos sobran si no da que no quizá que ya me hubiera perdido el privilegio de vivir la vida que viví con mi mamá y haber hecho mi sueño realidad de cuidarla y todo imagínate me hubieran quitado la oportunidad de compartir ese amor así estuvo bien no me cambies así estuvo bien aplausos para tu mamá quien quiere cambiar su pasado nadie muchas gracias 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 todo corazón como conclusión podemos recordar que las mujeres son sagradas que las mujeres son divinas y que las mujeres son muy fuertes muy poderosas y que no se van a callar y van a seguir luchando así que a nosotros los hombres nos queda apoyarlas y ayudarlas espero que este episodio te haya sido muy útil y que pongas en práctica lo que has aprendido si aprendiste algo importante escríbelo aquí abajo en los comentarios activa la campanita dale like al video y suscríbete al canal para que sigas viendo semana a semana el podcast en youtube o en cualquiera de las aplicaciones de podcast donde también nos puedes dar 5 estrellas y una reseña positiva porque eso nos ayuda muchísimo gracias y con esto cerramos esta serie de programas especiales desde el museo de memoria y tolerancia celebrando más de 10 millones de descargas gracias de todo corazón aprendamos juntos